Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa'l otro lado A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama A mí lo que importa es salud, familia, futuro, los niños y las armas Estos artistas son hombres, todavía se vive en la cama Lo que son los actores, o que les cantan el tramo Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa' arriba, pa' arriba, dale pa' arriba, dale pa' arriba Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá Echa pa' allá, todos los manos echa pa' allá